La verdad que lo bueno de los viernes es que los vemos cocinar. Están un poco con más espacio, con más técnica, la despensa libre, más presionados. Eso hace que hagan buenos platos. La verdad que hoy cocinaron bien los cuatro. Y lo malo es que a uno de los dos se tiene que ir el día de hoy. Y creo que hoy hubo un error imperdonable en este nivel de competencia, a esta altura, en tantas semanas ya de competencia en el Gran Premio de la Cocina, que fue las empanadas de Carolina, que estaban crudas y faltó técnica para Repugno. Por eso la próxima eliminada, Caro, sos vos. Bueno, Julián, respira, seguís en la competencia, felicitaciones. Me encanta saber que disfrutan de estar acá y que están preparados para cuando les toque irse, si les toca irse en algún momento y no llegan a ser campeones, para poder rescatar todo lo disfrutable y todo lo aprendido, que es lo que nos comunicaste recién. Así que bueno, el equipo rojo a partir de hoy va a estar conformado solo por cuatro cocineros. Julián, Bicu, Martín y Facu, los tres que están ahí atrás, más Juli que se suma. Felicitaciones, Julián. Bueno, Caro, enseguida te voy a dejar... Que digas lo que quieras decir respecto de tu paso por la competencia. Sí, déjame decirte que creo que lo destacamos muchas veces, incluso lo hicieron los señores del jurado. Tenés una personalidad y una energía que es arrolladora. Sí, va bien a veces y a veces no. Está bien, pero en general podés tener tu carácter y plantarte y explicar. Siempre fuiste, hasta donde yo recuerdo, siempre respetuosa y ubicada con todos. No tengo nada para decir al respecto. Está buenísimo que seas una niña todavía joven como sos y que tengas tus convicciones y que puedas transmitirlas y que tengas esa seguridad. Pero sí creo que al equipo rojo también, inclusive, una chica que siempre llegó con esta energía, ¿no? Como para adelante, para arriba, ¿no? Así. Sí, yo creo que ellos siempre me destacan que soy una, no sé, una energía de 30. Obviamente hay veces, yo siempre lo aclaro, hay veces que no soy así. O sea, las personas más cercanas saben que no soy así. Hay momentos que tengo que son para atrás. Pero, nada, yo debería estar llorando, pero estoy muy contenta por donde estoy, donde llegué. Soy una más a los tres, o sea, la verdad, gracias. ¿Cuál es tu favorito? Ahora que te vas a ir, ¿cuál es tu favorito de los tres? No, no tengo favorito. No, no, cada uno tiene lo suyo. Te estoy dando la oportunidad de desquitarte con algo, aprovechala, ¿eh? No, cada uno yo creo que tiene lo suyo. Pero, nada, yo lo mejor me llevo a mi equipo. No saben la linda energía que hay, de hecho, no vamos a seguir viendo, obvio. Y, nada, seguir, no sé, estudiando, cocina, romperla. Y, no, es un placer haber estado por acá. Bueno, un placer para nosotros también. Lo mejor que nos dejan las experiencias son los vínculos, las personas, las amistades que después van a continuar, así que bien por eso, por ustedes. Un aplauso grande para Caro. Gracias. Con este aplauso grande te despedimos. Muchísimas gracias.